Cambiando la forma en que se realiza el troubleshooting, Sama Wi-Fi les presenta el Wi-Spy Air de MetaGeek. El Wi-Spy Air es un analizador de espectro y de Wi-Fi que funciona con su dispositivo móvil. Una vez adquirido el paquete, podemos descargar el AirViewer desde la App Store o Google Play. Conecta su dispositivo y estará listo para trabajar. El Wi-Spy Air le dará una visión inmediata de lo que es su entorno de red y las redes vecinas. Podemos diferenciar visualmente las redes, en qué canal están ubicadas, el ancho de canal y la fuerza de la señal, tanto en la banda de 2.4 como en la de 5 GHz. Podemos filtrarlas por la intensidad de señal, la velocidad de datos, SSID y más. O bien, use su potente navegador de búsqueda para encontrar por SSID directo o una dirección MAC en contrato que desee investigar. El escaneo de Wi-Fi es un buen punto de comienzo, pero la fuerza de la señal y la ubicación del canal son solo una parte de una red Wi-Fi efectiva. Por suerte, el Wi-Spy Air también es un analizador de espectro que agrega información de capa 1 y basta con un toque para obtener toda esta valiosa información. Es una gran ventaja poder alternar entre estas dos grandes características. De igual forma, podemos ver quiénes están dentro de los canales, hacer control de clientes y así hacer una planeación de canal bien informada, mantener la red inalámbrica eficaz mediante el seguimiento de detalles como la seguridad, el tipo de canal, la velocidad máxima de datos, la relación señal al ruido y mucho más. Además, con Wi-Spy Air podemos elegir un cliente específico y mostrar detalles como la tasa de reintento o incluso su historial de roaming. Esto es ideal para la resolución de problemas. Existen muchas otras características increíbles como la gráfica de intensidad de señal, el activar o desactivar canales que no vayamos a ocupar o incluso ajustar el escaneo de Wi-Fi. Wi-Spy Air puede ayudarle a implementar a mantener una red eficiente, todo esto desde la comodidad de un dispositivo móvil. Contacte a su agente de ventas para más información. También no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube para siempre tener disponible todos los webinars nuevos que se estén dando y podamos ver más a fondo todas estas increíbles características.